Música Soy María, María Serra, y estoy ahora en el Club Esquí Girona. Lo que estoy haciendo ahora en prácticas de mujeres y nieves, es el equipo nacional con todos los atletas y también me da la opción de hablar con los entrenadores, de preguntar. Los cuatro días que estoy, estoy haciendo la carrera también, de mantenimiento de carrera y además puedo estar con los chicos a la hora de hacer el calentamiento, el repaso también. Yo he estudiado anteriormente la carrera de ciencias desde el deporte. Me saqué el TD1 y TD2 de esquí y la verdad es que es muy chulo porque todos los conocimientos adquiridos los puedo dar a cabo y preguntar sobre ellos. Soy Paula Fernández Ochoa, miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y la responsable del área de Mujer y Nieve. El proyecto Mujer y Nieve en nuestra federación comenzó con la entrada a la candidatura y la presidencia de Maipeus en el 2014. ¿Por qué? Evidentemente es necesario. El CSD también ha apostado mucho y está remando mucho por la igualdad, que es uno de los derechos fundamentales que estamos defendiendo en la federación y desde luego siempre se concibió como algo estratégico y desde entonces está trabajando y operando así. El programa Mujer y Nieve trabaja, opera totalmente alineado a la estrategia de la federación y lo que intentamos es la promoción de la mujer desde los tres ejes estratégicos o principales, es decir, desde la excelencia deportiva, desde lo que es todos los puestos técnicos de mujer y también desde los puestos de dirección y gestión. Y por tanto intentamos un 360 dentro de la federación para promover a la mujer y sobre todo también para darle mucha visibilidad. Queremos mujeres referentes, queremos mujeres mucho más visibles y que estén al frente, que demos un paso más allá. Realmente nosotros siguiendo las directrices del Consejo Superior de Deportes, desde la subdirección de Mujer y Deporte, creemos muchísimo y agradecemos la oportunidad que se nos da de poder colaborar, potenciar, reforzar la figura de la mujer dentro de la nieve. Lo importante del segundo trofeo Blanca Fernández-Ochoa es que realmente se vuelve a competir, inicio de temporada, muy importante para este grupo de edad juvenil, senior, de la categoría internacional FIS y luego evidentemente es una manera también de rendir homenaje a la mejor esquiadora de la historia española, Blanca Fernández-Ochoa. Pues en primer lugar, muy importante para que conozcan la figura de Blanca, lo que supuso para este deporte, para el esquí alpino, hay que recordar que fue la primera medallista olímpica que tuvo este país, tanto de invierno como de verano. Y luego aparte es la esquiadora que más copas del mundo tiene en su haber, por lo tanto es importantísimo para las nuevas generaciones, para los jóvenes que hoy han disputado aquí este trofeo, que conozcan la figura, que conozcan lo que hizo Blanca y que sea fuente de inspiración para el futuro. Esperemos tener grandes campeones como ella y como sus hermanos, como toda la familia Fernández-Ochoa. Bueno, pues para nosotros es un orgullo, es un honor que haya pensado la federación ponerle este título a la prueba, sobre todo porque yo siempre digo que me encantaría que nadie lo olvidase a Blanca y esto es una manera de recordarla. Es un honor que Vaqueira le ponga el nombre a Blanca, que tiene una carrera tan importante internacional. Creo que es el recuerdo, el tener el espíritu de Blanca aquí, el que podamos seguir trabajando para que salgan esquiadores y bueno, intentar que las condiciones como este año son especulares, esperamos que cada año se pueda igual y seguiremos trabajando para que estas carreras se sigan repitiendo aquí en Vaqueira cada año y recordando a Blanca de esta manera. Para nosotros es un orgullo, para nosotros me refiero tanto a la familia como a la federación. Ojalá haya más trofeos así, con nombres de mujeres, con nombres de mujeres tan creo que relevantes y referentes como ha sido Blanca y desde luego desde la familia. Estamos muy 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 agradecidos y con mucha ilusión, por eso estamos hoy aquí, familia, amigos y los que no han podido acompañarnos que también van a hacer seguimiento de todo lo que podamos transmitir. Así que muchísimas gracias por la cobertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!